Hola a todos y bienvenidos a este retiro forzado al que estamos expuestos estos días. Quería aprovechar este tiempo que vamos a tener en casa para poder dejaros una serie de ejercicios que en otras circunstancias seguramente no haríamos, ya que preferimos estar dando bolas en el campo de prácticas o jugando unos hoyos, pero que ahora no podemos hacer y nos viene muy bien para hacer ese trabajo de lo que yo llamo swing de espejo, que es tan importante para cambiar cosas o en el caso de que lo hagamos bien para sentar movimientos. Quería enseñaros dos o tres ejercicios que a mí me parecen muy importantes que ayudan a lo que creo que todos sabemos que para el golf es bueno y que luego también nos puede venir bien para nuestra flexibilidad. Al final el golf es una combinación de ejercicios de giro, de acuerdo, movimientos de giro, con combinaciones de flexiones de brazos o giros también de antebrazo. Al final el swing de golf es una combinación de un movimiento de giro de cuerpo con flexiones de brazo y giros de antebrazo, de acuerdo. Entonces quería enseñaros varios ejercicios. En primer lugar, este que es muy sencillo, he puesto un palo en el suelo que es donde se supone que estaría la bola y mi área de impacto y lo que voy a hacer va a ser colocarme como si fuera a golpear la bola ahí, pero voy a agarrar el palo paralelo a esa línea, voy a abrir la mano derecha como si fuera un grip normal, pero extendido, de acuerdo. Y lo primero que voy a hacer es, siendo, estando bastante fijo de la parte de abajo, voy a rotar el cuerpo de tal manera que el palo siempre se mantenga enfrente de mí, de acuerdo. ¿Qué es lo que tengo que buscar? Bueno, que cuando yo he girado a 90 grados, el centro del palo sigue enfrente mío, de acuerdo, es un movimiento totalmente de giro de cuerpo y que esta parte del grip está apuntando a la línea que tengo en el suelo, de tal manera que voy a respetar un buen plano y voy a hacer un buen giro. Este tipo de trabajo lo podemos hacer unas cuantas veces, sólido de piernas y girando con el cuerpo, bajo abajo y ahora cambio las manos, de tal manera que ahora hago el mismo movimiento hacia delante. Inicio un poquito con la cadera, desgiro y el palo queda apuntando a la línea donde estaba el área de impacto. Lo voy a repetir, en este sentido, cuando bajo abajo, cambio las manos y en este sentido. Cosas importantes. Bueno, uno de los peores errores que tenemos en el golf es que los codos trabajan muy por detrás nuestro, de acuerdo, en este sentido. En este trabajo lo que hacemos es que mientras giramos, el codo se mantiene siempre hacia abajo, empujando hacia delante, nunca dejamos que haga este gesto. Muy importante, tanto en este sentido como en este sentido, de acuerdo, no hacemos este gesto, sino que lo mantenemos ahí. Y para ello os voy a enseñar otro ejercicio más. Tengo aquí un vaso, ¿vale? Un vaso lleno de cosas, de plástico preferiblemente, en el que vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a girar, pero si yo girara y dejara hacia atrás el codo, el vaso caería. Nuestro trabajo va a ser, mientras yo giro y mantengo la mano en frente del pecho, el codo empuja hacia delante para que el vaso se mantenga. De acuerdo, lo podemos hacer tantas veces como queramos, de tal manera que sintamos que este codo, lo que está haciendo es empujar y el antebrazo rota. Esto nos va a ayudar muchísimo para nuestros vinte golf, tanto en un sentido como en otro. De acuerdo, siempre enfrente del cuerpo. No vale cualquier tipo de movimiento en el que solo sea el brazo. El brazo se mantiene siempre enfrente. Y para los más flexibles o los más atrevidos, os animo a que hagáis el ejercicio completo, que es dar la vuelta completa sin que el vaso se caiga. De tal manera que empezamos en este sentido, seguimos, seguimos, rotamos, pasamos por debajo y ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? Pero bueno, para los que lo hacen por primera vez, simplemente sentir que el vaso se mantiene en los dos sentidos, tanto en uno como en otro. Espero que os ayude y seguro que mejoráis mucho vuestro golf en estos días de retiro. Un saludo para todos.